¿Todavía rindando? En el mejor sector de Ipiales, estamos construyendo Edificio Prados del Oeste Apartamentos de 2 y 3 alcobas con parqueadero privado Ascensor, escalera contra incendios Lobby tipo hotel Diseño moderno y confortable Espacios únicos que podrás disfrutar con toda tu familia Ubicado a pocos metros del Centro Comercial Gran Plaza Ven y pregunta por nuestros cómodos planes de financiamiento Visita nuestra sala de ventas en la carrera cuarta número 21-112 Barrio San Vicente Edificio Prados del Oeste Constructora Maluar y Hernández S.A.S.